Messier François se va, se va, se va Ay caballero y yo caré, me va, me va De mi Acapulco se da copa cabana Mas volverá estoy segura caramba Messier François se va, se va, se va Queda una noche nada más La vamos a disfrutar Te quiero, te quiero, me saco el sombrero Te quiero, te quiero, dulce marinero Con un amor que te espera en cada puerto Se perderá el no y también el invierno Te quiero, te quiero, te quiero, te amo Bailando al modo mexicano Sé muy bien que volverás Messier François se va, se va, se va Ay caballero y yo caré, me va, me va De mi Acapulco se da copa cabana Mas volverá estoy segura caramba Messier François se va, se va, se va Queda una noche nada más Qué hombre tan tierno y tan especial Oh, 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 me he vuelto a mirar, Messier François Se va, se va, me va, me va Messier François Se va, se va, me va, me va Te quiero, te quiero, te quiero y te amo Bailando al modo mexicano Oh, 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 oh Que hombre tan tierno y tan especial Oh, 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 oh Monsieur François se va, se va, se va Ay caballero y yo qué haré, me va, me va De mi acapulco se va a Copacabana Más volverá, estoy segura, caramba Monsieur François se va, se va, se va Y da una noche nada más Oh, 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 oh Qué hombre tan tierno y tan especial Oh, 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 oh Me he vuelto a ir a morir Se va, se va, se va, se va Me va, se va Me va, se va Me va